Muy buenos días Antes de comenzar les queremos presentar unos videos de experiencias exitosas del banco en Colombia y en la zona andina es conocer qué hay detrás de todos esos datos A todos años ha sucedido la historia de cómo vivir mejora la vida de las personas en Colombia Sistemas y servicios de seguridad es una empresa vital y la verdad es que no más Aunque la mayoría de las personas en las ciudades nosotros logramos de exportación de la sociedad y de los que tenemos en los institutos Trabajamos siempre en la vida de una empresa de desarrollo de todo porque es muy importante para el mundo Desde el MIR apoyamos al Ministerio de Industrias en el Curitismo de la mano de las entidades Colombia-Colombia y ProColombia y juntos creamos un programa de apoyo a microempresas De esta forma utilizamos su trabajo y así fortalecemos la oferta del software para toda la comunidad Como parte de este crecimiento la empresa ha logrado exportar su desarrollo al mercado mexicano de pequeños restaurantes con los que facilitan su inclusión digital Es importante que las empresas de las regiones entiendan que es posible acceder a los programas de Colombia productiva Colombia Como parte de ese crecimiento la empresa ha logrado exportar su desarrollo al mercado mexicano de pequeños restaurantes con el que facilitan su inclusión digital Es importante que las empresas de las regiones entiendan que es posible acceder a los programas de Colombia productiva que nos permiten fortalecer nuestros procesos y llevar nuestros productos y servicios a mercados internacionales Hoy, 311 empresas lideradas por mujeres se han beneficiado del programa logrando mejorar su productividad encontrando clientes y socios potenciales y mejorando sus capacidades para abrir nuevos mercados de exportación En el BID tenemos distintas habilidades pero nunca olvidamos que nuestro verdadero trabajo en Colombia es mejorar vidas Banco Interamericano de Desarrollo mejorando vidas En el BID somos expertos en generar datos y conocimiento Pero para nosotros, tan importante como eso, es conocer qué hay detrás de todos esos datos Acompañanos a conocer sin historias de cómo vivir mejora la vida de las personas en la región en mi vida Bienvenidos a las comunidades de Remanso, Puerto Pinazón y El Capetano Comunidades hasta hace poco tiempo no satisfechas con energía eléctrica El BID, junto al estado de Bolivia, usando crear energías energéticas y libias Mejorando la calidad de vida y del trabajo de las personas Generando nuevo empleo local Manteniendo la economía en movimiento y a las familias en su tierra Mejorando la atención de la salud de su población Animando a las mujeres a emprender Y sustituyendo las energías fósiles por energías limpias Bienvenidos a WANUCO Bienvenidos a los Centros MAC Mejor Atención al Ciudadano Un proyecto ejecutado por la Presidencia del Consejo de Ministros en Perú en convenio con el BID Creado para mejorar y ampliar la prestación de servicios a ciudadanos y empresas Estos establecimientos son centros de atención Donde el estado presta trámites y servicios de diversas entidades En un mismo espacio físico integrado como el registro de DNI, licencia de conducir Y más de 200 trámites y servicios de entidades públicas Los MAC son cómodos y rápidos Reducen tiempo Son seguros, ya que evitan el traslado a otras ciudades Permiten integrar múltiples trámites en un solo lugar Y cuentan con personal amable y capacitado para su realización Actualmente existen 12 Centros MAC en operación en el país Bienvenidos a Girardot, Cundinamarca Bienvenidos a Sistemas y Soluciones Integradas Una empresa que apuesta a la innovación Y promueve el trabajo de las mujeres en un pequeño municipio de Colombia Desde el BID apoyamos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo De la mano de las entidades Colombia Productiva y ProColombia Y juntos, creamos un programa de apoyo a microempresas De esta forma impulsamos su trabajo Y así fortalecemos la oferta de software para toda Colombia Como parte de ese crecimiento La empresa ha logrado exportar su desarrollo al mercado mexicano de pequeños restaurantes Con el que facilitan su inclusión digital Hoy, 311 empresas lideradas por mujeres Se han beneficiado del programa logrando mejorar su productividad Encontrando clientes y socios potenciales Y mejorando sus capacidades para abrir nuevos mercados de exportación Bienvenidos a Nobulis La primera red de clínicas dentales solidarias de Ecuador Nobulis es una empresa social que está innovando la industria odontológica Y cerrando las brechas de acceso a la salud dental A través de clínicas dentales fijas, móviles y portátiles Que dan asistencia en gran parte a personas desatendidas Especialmente trabajadores de fábricas o fincas Y habitantes de zonas rurales A través de las atenciones de salud en el lugar de trabajo Se generan beneficios para todos El trabajador y su empleador Se reduce la brecha de acceso Y el ausentismo laboral Se incrementa la productividad Y lo más importante Produce confianza y felicidad Esta iniciativa, apoyada por el BID Busca replicar y escalar el modelo de atención dental Hacia nuevas zonas de Ecuador En Venezuela, el BID genera datos y brinda asistencia humanitaria A zonas como las tejerías en el estado de Aragua y zonas aledañas Víctimas de las tormentas tropicales con inundaciones y aludes torrenciales De octubre de 2022 Que provocaron 54 fallecidos y grandes pérdidas El apoyo incluye la adquisición, transporte y entrega de agua Alimentos, artículos de higiene personal, medicinas y socorro Para satisfacer las necesidades esenciales de las poblaciones afectadas por la emergencia Esta ayuda comprende la atención de 2.000 familias venezolanas En el BID tenemos distintas habilidades Pero nunca olvidamos que nuestro verdadero trabajo es mejorar vidas Les saluda Carolina Robledo, yo soy integrante del Banco Interamericano de Desarrollo Y en nombre del BID les damos una cordial bienvenida a los representantes del gobierno Al cuerpo diplomático, a los gremios, a la academia, a los colegas del BID A los medios de comunicación, a los amigos todos Queremos dar también un saludo especial con nuestra gratitud A la Federación Nacional de Comerciantes Que con hospitalidad y generosidad nos acoge en la mañana de hoy Perdón, Federación Nacional de Cafeteros Agradecemos su compañía para acompañarnos esta mañana En la presentación de la publicación Nuevos horizontes de transformación productiva en la región andina Comenzamos invitando al señor Tomás Bermúdez Gerente General de los Países Andinos del BID Quien dará unas palabras de bienvenida Muchas gracias Carolina Y quiero dar la bienvenida a todos ustedes hoy presentes Y al público conectados en las redes para el lanzamiento de este libro Nuevos horizontes de transformación productiva en la región andina Que es el resultado de una colaboración entre diferentes departamentos del grupo BID Y aprovecho este espacio para agradecer sobre todo al señor Ministro de Hacienda José Antonio Campo A nuestro asesor económico regional El señor Osmel Manzano Y a participantes del panel La señora Laura Alfaro Profesora de la Universidad de Harvard Al señor Ana Fernanda La señora Ana Fernanda Mayuasha Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Al señor César Tamayo Decano de la Escuela de Economía y Finanzas de AFIT Y a la señora Laura Gils, economista del BID Por su participación Y a la Asociación Nacional de Cafeteros Que nos abren las puertas de su casa para realizar este evento Asimismo quiero extender mi agradecimiento A los autores, al equipo regional Y de la Oficina de Colombia del BID Que hoy lidera Kelvin Suero Por la organización de este evento Cuando estábamos pensando dónde debíamos hacer el lanzamiento Esto nos tardó 30 segundos en decidir que tenía que ser en Bogotá Es una publicación que es obviamente regional Pero fue fácil decidir que tenía que ser en Bogotá Y especialmente también cuando después nos pusimos a ver dónde Pensamos que esta casa de los cafeteros también era el sitio ideal Para hacer este lanzamiento Diciendo que los cafeteros tienen su propia historia De transformación productiva Enmarcado en lo que de alguna manera ha ocurrido en el eje cafetero Que pasó de ser un sitio de haciendas Esencialmente de café Y hacer un importante polo turístico del país Y es que también viendo un poco la dinámica de la región No hay otro sitio donde esta discusión De transformación productiva esté más viva Y latente que en Colombia Y posterior a la elección del presidente Petro Con su política de transición energética Y conservación del patrimonio natural de Colombia Se ha abierto todo un debate Sobre cómo se va a vivir De qué va a vivir Colombia Si se decidiera renunciar a su industria de carbón Y de petróleo E independientemente de si uno está de acuerdo O en desacuerdo con los distintos aspectos De este debate Lo que sí es cierto Es que la ratificación en el 2021 del Acuerdo de París Reafirmando el compromiso mundial De revisar de manera rápida y acelerada Las metas de descarbonización de cara al 2050 Hacen que los países andinos Y Colombia en particular Enfrenten pérdidas considerables En su potencial de crecimiento Si no diversifica su matriz productiva Y su oferta exportadora Como muchas cosas en la vida Los retos también traen oportunidades Y es aquí donde me gustaría resaltar Tres mensajes Del libro donde pensamos que Colombia Tiene una gran oportunidad Uno es en el sector de la agricultura Aunque el PIB de Colombia Cayó fuertemente en el 2020 El sector agropecuario Creció a una tasa del 2% Lo que abre las posibilidades Para que este sector Tenga un rol más predominante En nuestra economía De ahora en adelante Para dar pie a esta visión Y catalizar mayores oportunidades De diversificación y de expansión El banco recomienda En esta publicación Acciones como Cómo promover la infraestructura estratégicamente Abordar la agenda institucional pendiente Fomentar servicios tecnológicos de información Y conectar sectores Con nuevas oportunidades Aprovechando los cambios En las cadenas globales de valor Para insertar a la economía colombiana Más en los mercados regionales Y internacionales El sector servicios Es uno de los sectores también Más importantes de la región Y de Colombia Pese a que fue fuertemente afectado Por la pandemia Este sector tiene un gran dinamismo Y una tendencia a generar empleos De largo plazo Solo en Colombia Este sector tiene el potencial De contribuir con 1.7 millones Nuevos puestos de trabajo Y de los cuales 90.000 Serían en el sector De los servicios modernos Hacia el año 2050 Para aprovechar el potencial Del sector de servicios Esta publicación Recomienda medidas Como aumentar el potencial turístico De nuestro país Incentivar la formalización Invertir en habilidades Y reducir barreras comerciales Para la exportación También en términos de digitalización Hay oportunidades Los procesos de digitalización Abren una oportunidad Para la infraestructura Con la que cuenta Colombia Y para promover Una mayor capacitación De la población Para que pueda aprovechar La transición Hacia actividades Vinculadas con nuevas tecnologías Asimismo Colombia Debe priorizar Una transformación Inclusiva y verde Desarrollando un valor Compartido de la industria Ante las comunidades Y la ciudadanía en general Y los gobiernos En otros sectores Como mencioné antes Este contexto Presenta grandes desafíos Pero también abierto A importantes oportunidades Para la región Los países tienen La tarea De diversificarse Y aprovechar Las importantes oportunidades Y desde el BID Con algo de entrevivientes Señor Ministro Nos gustaría voluntariarnos Y poner todo nuestro conocimiento A disposición de Colombia Para la construcción De un consenso Entre múltiples actores En el sector público Privado La sociedad civil La academia Los gremios Etcétera Para que este objetivo De transformación productiva Sea una meta país Y contribuir A trabajar En una hoja de ruta De acciones Que trascienden Por su propia naturaleza La administración Del presidente Petro Y también La de las próximas Cinco o seis presidentas De Colombia Para que de cara Al 2050 Tengamos una Colombia Integrada A las cadenas globales De valor Que ha recorrido Una transformación digital Que es una economía Más inclusiva Y mucho más verde Finalmente Pensar en transformación Productiva Incluye pensar De manera muy importante Sobre el rol Del sector privado Y hemos trabajado Conjuntamente Con nuestros colegas Del banco Justamente Del colega Y con diversos actores Del sector privado De la región Para ver Cuál es el rol De este sector privado En esta transformación Productiva Quiero destacar Que en línea Con los mensajes Que traemos A la discusión Hoy El libro Que tienen en sus manos Es de hecho De material reciclado Y esperamos Que lo disfruten De la presentación Del panel Y que tengamos preparada Por ustedes Y que no olviden Descargar la publicación En la página web Del banco Muchísimas gracias Buenos días Y creo que pasamos Entonces A la presentación Buenos días A todos y todas Un placer estar aquí La presentación El equipo técnico Bueno Mientras Llega la presentación Solo comentar Ya Tomás lo dijo Esto es una tarea Que hemos venido haciendo Desde hace un par de años En el banco Pensando un poco En el contexto Que tiene la región Y un poco Y cuáles son las oportunidades Que celebra la región En este contexto Entonces la siguiente Por favor Y para el día de hoy Entonces la agenda La siguiente La agenda que tenemos Voy a hablarles un poquito De por qué lo estamos haciendo Luego contar un poco La agenda productiva En cuatro sectores Y finalmente Hablar un poco De unos temas transversales Entonces Si vamos a la siguiente La primera Comenzar es con La motivación Y la siguiente Y obviamente Estamos en un mundo Que ha sufrido Últimamente Unos choques Muy importantes Primero Tenemos el compromiso Mundial A combatir El calentamiento Mundial Que como Dijo Tomás Independientemente De lo que usted Piense de este debate Ya es una agenda Mundial Ya el mundo Está encaminado allí Entonces simplemente Hay que ver Cómo Nos metemos En esa agenda Luego Desde antes De la pandemia Estábamos viendo Una tendencia A la automatización Y digitalización Pero obviamente Con el COVID Se puso Este Tendencias Se aceleraron Y además Tenemos los conflictos La primera guerra En territorio Europeo En más de 50 años Que también Obviamente Genera un choque A la economía mundial Y por eso Entonces Un poco Si vemos Cómo veíamos El mundo En el 2019 Que veníamos Crecimiento Pues Pasó lo que pasó Una fuerte caída En el 2020 Pero una recuperación En el 2021 Y quizás Destacar además Que en la región Andina en particular Esa recuperación Fue muy alta Y el año pasado También fue alta Entonces Esto nos da unas luces De que hay potenciales En la región Que podemos aprovechar A pesar de este contexto Entonces Si vamos A la siguiente Sin embargo La región tiene Una serie de debilidades Obviamente Yo no le llamaría Debilidades Sino unas condiciones Estructurales Que hacen O van a Condicionar Pues esta transformación Primero Tiene una estructura Productiva Muy basada En los recursos naturales Luego tenemos Un sector de servicio Que es el principal Empleador de la economía Pero es Informal Y poco productivo Y es una región Además Altamente expuesta Al cambio climático Todos sabemos Muy bien Las consecuencias Del niño La niña O sea La región Está expuesta Un poco A todo lo que está Ocurriendo Con el cambio climático Entonces Si vamos A la siguiente lámina Sí Entonces Dado este contexto No actuar Tiene consecuencias Si no se toman No se toman acciones Obviamente Va a tener un impacto En la región Pero Al mismo tiempo Que yo creo Que es el mensaje Importante Que queremos dar Con esta publicación Es que Existen oportunidades Y allí Mostramos solo Con un ejemplo sencillo Y tenemos Trabajos más Detallados Técnicos Que muestran Los resultados De todos estos modelos Que con solo Tomar medidas Por ejemplo Como es invertir En infraestructura rural E infraestructura telecomunicaciones Ya entramos En una senda de crecimiento Entonces Quiere decir Que si se presentan Oportunidades Para la región En este contexto Pero es necesario Entonces tomar decisiones Y tomar decisiones Pronto Entonces Estos son los temas Que estamos trayendo Aquí Y obviamente Entonces La discusión La queremos dividir En dos aspectos Un aspecto Digamos De sectores Y otro aspecto Transversal Sin embargo Quiero destacar Un tema Que ustedes van a ver Cuando hablamos De temas transversales Solo vamos a hablar De dos temas En particular Que es Digitalización E inclusión Y es porque Hace un par de años Ya nosotros Sacamos una publicación Donde hablamos Más de políticas Transversales De productividad En particular En esa publicación Ya hablamos De infraestructura Las brechas de infraestructura Que tiene la región La necesidad De tener brechas de infraestructura En esa publicación Hablamos de ambiente de negocio Los temas de regulaciones Que hay que hacer Para permitir Que en la región Empiece a surgir Empresas medianas Que quizás Uno de los grandes desafíos De la región Y también hablábamos De temas Por ejemplo Ya de regulación E incluso Aunque el enfoque Era un poco más De atención De la clase media También hablamos Temas por ejemplo De aseguramiento Y cómo Generar estructuras De aseguramiento Que al mismo tiempo Permitieran la productividad Entonces En esta publicación En esta publicación Cuando hablamos De temas transversales Nos queremos Enfocar en dos Que la pandemia Puso en particular En evidencia Que son Digitalización E inclusión Todos sabemos Que obviamente La pandemia La pandemia Puso en evidencia Ahí hay un potencial Luego tenemos Tenemos el de servicios Por ser el más Empleador Tenemos Las cadenas Globales De valor Por lo que Está ocurriendo En ellos Y el sector Extractivo Porque está En el centro Precisamente Del debate De toda esta Transición Entonces Si vamos A la siguiente Comenzamos Con los temas Ya más Transversales En tema De agricultura Como ya dijimos El sector Creció Pero presenta Una brecha Importante De productividad Y tienen ustedes La productividad De hecho Colombia Si es el único País que ha tenido Crecimientos recientes De productividad Pero en el resto De la región Vemos que la productividad Ha estado estancada En el sector Por mucho tiempo Es muy baja productividad Y entonces En el libro Hablamos un poco De las brechas Que existen En infraestructuras Los desafíos Institucionales No estamos diciendo Que es que El Estado No tenga Ciertas tareas Que cumplir Obviamente Regulación Fitosanitaria Etcétera Pero es un desafío A veces A la agricultura Lidiar con toda La maraña Institucional Que hay Alrededor del sector Y luego También están Los impactos Del cambio climático Entonces La siguiente Por favor Entonces En el tipo De recomendaciones Que nosotros Estamos hablando La siguiente Primero Es obviamente Proveer Infraestructura Estratégicamente Es importante Pensar En dónde Están Esas áreas Que requieren Infraestructura rural Donde Van a haber ganancias De productividad Y hay un trabajo Un poco Que identifique Esos municipios Que podrían ser Quick winners De proveer la infraestructura También Abordar la agenda Institucional Otra vez No es dejar El rol De tener Control fitosanitario Esas cosas Son importantes Para exportar Etcétera Pero un poco Cómo Le simplificamos La vida A la agricultura En términos De lidiar Con el Estado Adaptación Al cambio climático Obviamente Y luego Hicimos un estudio De 13 cadenas De agricultura En la región Que va desde El aguacate O palta Dependiendo del país Donde usted vive Hasta los productos Marinos Y ahí Identificando Cuellos de botella Y claramente Hay temas Donde podríamos facilitar Por ejemplo Conectar Al productor Con los mercados Y facilitar Esa conexión Que a veces El productor No tiene O también Identificación De nuevos nichos De mercado Que algunos De estos productos Hace 10 años No se producían Y ahora sí Se están produciendo En la región Entonces también Identificar Estos nichos De mercado Buscar Estos mercados Que tenemos En el sector agrícola La siguiente Cuando veamos De cadenas de valor Yo les pido un poco Yo sé que es difícil Pero olvidémonos Un poco De la geopolítica Y digamos La economía Si usted habla hoy Con el presidente De Nike O habla con el presidente De Toyota Obviamente Estos choques Han hecho repensar La estrategia De muchas de estas cadenas Simplemente Porque La necesidad De construir redundancias Para evitar Que un choque En un país No le frene La producción de carros Por ejemplo O los temas De también Compromisos De cambio climático Que entonces Hacen que Se estén buscando Cadenas más verdes Que tengan Menor huella De carbono Entonces Está ocurriendo Un cambio E históricamente La región No ha estado Muy insertada En las cadenas De valor Entonces Lo que hablamos Allí Y parte De eso Del diagnóstico Que hacemos Que refleja También la baja Integración regional Hay un déficit De integración regional Que si vemos Algunas cadenas De valor Por ejemplo Lo que ocurrió En el Asia O por ejemplo Lo que ocurre En México Estados Unidos Y Centroamérica Ahí hay un elemento De integración regional Que facilita La creación De cadenas de valor Hay altos costos De logística Y obviamente También hay unos desafíos De promoción De los países Como destino Inversión Entonces En el libro Lo que hablamos Como recomendaciones Primero Trabajar En la integración Regional Por favor La siguiente Trabajar En la integración Regional Empezando Por temas De armonización De reglas Que es importante Repensar La atracción De inversión Extranjera Directa Buscar un poco Los socios De claves Que queremos tener Avanzar La digitalización Porque Las cadenas Hoy Tienen sistemas Integrados De logística Que dependen De la digitalización Y obviamente Pensar Cómo Hacemos Que esas pymes Que tenemos En la región Se puedan Meter en estas cadenas Y un tema Clave Es el acceso Al crédito La siguiente Después En términos Del sector Servicio Es el principal Empleador Pero con desafío De productividad O sea Si nosotros Vemos Lo que representa El sector Servicio No como empleo Sino como actividad Económica Es muy bajo En la región Entonces es un empleo Poco productivo Y está incluso Por debajo del promedio De América Latina En particular En los países andinos Estuvo altamente Impactado por el COVID Y además afectado Por la baja Digitalización Entonces Viendo en los servicios La siguiente lámina Un poco Lo que hablamos es Cómo potenciar El turismo Que obviamente La región Tiene un impacto Pero después Ya en los otros servicios Incentivar la formalización Y hemos estado trabajando Y hay un estudio En Colombia Que vamos a publicar Pronto Un poco Y lo voy a mencionar Otra vez Un poco más adelante En temas de inclusión De cómo Hacemos que Algunas pymes Puedan hacer ese salto De calidad E insertarse En cadena Y formalizarse Luego Reducir las barreras Comerciales A la exportación De servicios Hemos hablado Con empresas En la región Y por ejemplo Solo el hecho A veces De que el ingreso Que reciben Por servicios A veces No queda claro Si entra como remesa O exportación Y entonces El régimen tributario Cambia Entonces Tenemos que generar Como régimen Facilitar un poco La exportación De servicios Y invertir En habilidades Y el gráfico Ahí lo que muestra Es Cómo ha crecido En la región Casos como el que Vieron ustedes Allí de Girardot De gente Que hoy Desde su casa Trabaja como coder Para una empresa En la India Lo que se llama El GIC economy Resulta que La participación De la región En ese mercado Si lo ven Como porcentaje De mercado Es mayor Que la participación De la región En el mercado Laboral mundial O sea que Hay como una ventaja Comparativa ahí Pero necesitamos Invertir más En habilidades Permitir que esta gente Pueda integrarse Mejora los servicios Y finalmente El sector extractivo Obviamente está En el centro De la transición Y yo creo Que en la región Tenemos un problema De que Hemos desarrollado Sectores poco Encadenados A la actividad Económica local Tienen algunos problemas De conflictividad Y todavía tenemos Brechas institucionales Importantes en la región Entonces cuando vemos La siguiente lámina En términos Un poco De recomendaciones Este Hay Yo creo que hay Una buena noticia Un trabajo que publicamos De hecho El año pasado Hay una licencia Social implícita Usted va hoy Y esos son los resultados De esa encuesta Y le pregunta a la gente ¿Es la minería buena Para el país? La gente responde que sí Pero hay un problema De confianza No confían En el Estado No confían En la empresa Y sienten Que no le toca Su participación justa Entonces hay que hacer Un trabajo En la agenda institucional De generar confianza En Perú Estamos trabajando Por ejemplo En algunos de estos temas De mayor participación De la ciudadanía En el sector Que la ciudadanía Se siente incluida En el sector Obviamente Hay una tarea Diversificar ingresos fiscales Hay que apoyar El desarrollo De las capacidades De los productores Del sector O sea Hay empresas Que podrían ser Proveedores de sectores Pero tienen que invertir Más en capacidades Y incentivar Y incentivar La adopción De tecnología Entonces Esto es un poco Los temas De Digamos Sectoriales Entonces sigamos A la siguiente Ya pensando Para ir cerrando En los temas Transversales Obviamente La región Tiene un déficit De digitalización Y el COVID Ha acelerado La digitalización Y tenemos Unas brechas En particular En ese semáforo Lo que está más rojo Son todos los temas Que tienen que ver De De innovación Sobre todo Tenemos unos déficits Importantes De infraestructura Para la innovación Y la innovación Tenemos algunos déficits Incluso de infraestructura Física De digitalización Y en parte Muchas de estas Tienen que ver Con brechas De gobernanza Porque recuérdense Que al final La digitalización Es principalmente Son proveedores privados Los que Tienen Los que dan El servicio Pero a veces Hay brechas De gobernanza Que entonces Le hace difícil Ese proveedor privado Llegar por ejemplo A la última milla Entonces tenemos Que atender Estos temas De digitalización Y la siguiente Porque al final Un poco Cuando pensamos Ya en recomendaciones Perdón La siguiente Un tema Que es muy interesante En la región Es que si hay penetración De digitalización O sea Todos tenemos Un aparato de esto Todos estamos chequeando Pero Perdón La siguiente lámina Pero tenemos Un problema De adopción Empresarial Y entonces Ahí cuando ven Ustedes Algunas de las brechas Anaranjadas Es precisamente El impacto Que tiene el sector En la economía Es bajo O sea Tiene un gran impacto En calidad de vida Porque todos Nos beneficiamos De tener el aparato Pero no ha tenido Un impacto En actividades productivas Entonces hay que Incentivar un poco La oferta de servicios Y apoyo A asistencia tecnológica Fortalecer la conexión Academia Gobierno Y sector privado Y sobre todo Facilitar el acceso De la información Entonces Es dar ese push De pasar del uso De personas Si se quiere Al uso de negocios De la infraestructura digital Y finalmente Con la agenda De inclusión En la siguiente En esta agenda De inclusión Nosotros Nos enfocamos Principalmente Digamos En los dos sectores Más golpeados Por la pandemia La siguiente lámina Por favor El primero es género Obviamente O sea A pesar de todos Los avances sociales Que hemos tenido O sea Hay que reconocer Que la región En los últimos 20 años Tuvo retrocesos Importantes de pobreza Incluso tuvo Retrocesos O ganancias En igualdad ¿No? Que la pandemia Un poco Distorsionó Pero ya Poco a poco Hemos recuperado Pero Hay unas brechas Importantes de género En la región ¿No? Y muchas de estas brechas Al final Donde más se reflejan Es el mercado laboral Entonces Si nosotros Estamos pensando En una agenda Productiva Una agenda productiva Es una agenda de empleo Pero entonces Hay que agregarle Una componente de género Porque El mercado laboral Hoy en día Tiene unas distorsiones Importantes de género Y tenemos que pensar Entonces en políticas De género ¿No? Y además Otro gran sector Que por eso Ponemos inclusión Es el de las pymes Como les dije Y nosotros Vemos que hay muchas pymes Que tienen el potencial De hacer un salto Y formalizarse Y entonces Pasar a ser Empresas medianas Pero hay un problema De atención A servicios A estas empresas Entonces Ya para cerrar Como recomendaciones En temas de género Obviamente Es darle a las mujeres Acceso A recursos claves Como por ejemplo La educación técnica Pero también Pensar en marcos Institucionales Que tengan perspectiva De género ¿No? Y apoyar Mejores prácticas laborales ¿No? Aquellos sectores Empresas que están Desarrollando prácticas laborales Darles un apoyo ¿No? Y pensando en las pymes Quizás pensar En una estrategia De servicios Para las pymes Que a veces Lo único que necesitan En este trabajo Que hemos hecho Para Perú Y ahora lo vamos a publicar Para Colombia Son esos temas De capacitación O sea Capacitación de prácticas Empresariales Y cosas así Que les permitan Hacer ese salto Ayudaría también Un poco A generar Un ambiente más inclusivo En la economía Para cerrar La última lámina Este libro Que tiene usted ahí Tiene el problema De ser el resumen Del resumen ¿No? Entonces cuando Cuando uno hace El resumen Del resumen A veces se puede quedar En ideas muy generales Pero vamos a estar En los próximos meses Sacando otros libros Sobre agricultura Cadenas de valor Y además vamos a sacar Hay más de 60 papers técnicos Que van desde medir El retorno Para las empresas colombianas De invertir En tecnologías digitales Hasta trabajos Que están haciendo estudios En el caso De empresas exitosas En agrotecnología En la región ¿No? Y de hecho Ese es un trabajo conjunto Que estamos haciendo Con nuestros colegas De BitLab Y BitInvest Precisamente para ellos También pensar Qué buscar En una empresa De agrotecnología Entonces No es que estoy Haciendo de publicidad A lo que viene Después Sino más bien Quiero hacer justicia A todo el trabajo Del banco Que claro Ustedes oyeron aquí El resumen Del resumen Pero hay más de 60 Trabajos que están allí Y la idea es ahora Tener una discusión En los próximos meses Con todos estos trabajos Y seguir hablando De estos temas Que son importantes Para la región Muchas gracias Agradecemos a Osmel La presentación De la publicación Y ahora tengo el honor De invitar al señor Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo Bueno Quiero Agradecer Al BID A Tomás Bermúdez A Osmel Manzano En particular Por esta invitación Para hacer unos comentarios Iniciales Sobre Sobre esta publicación Y en alto Del trabajo Del BID Y yo debo decir Que Quiero comenzar Tal vez Agradeciendo Al BID Por su apoyo Específico A algunos De nuestros Digamos Técnicos Que nos van apoyando En este tema De transformación Productiva Tanto el banco De desarrollo Como el Lo que hemos llamado La estrategia De reindustrialización Y la Y también Debo decir Que el trabajo Histórico De apoyo Del BID En muchos Otros campos Por ejemplo El BID Siempre ha sido El principal Banco Multilateral Que nos ha Apoyado Las Pymes Tenemos una historia Que lleva décadas Digamos De apoyo A las Pymes En Colombia A través de crédito Del sistema De bancos De desarrollo Entonces también Es un tema Que quisiera Comenzar Agradeciendo Al BID Este Este trabajo Por supuesto Es muy importante Nosotros estamos Precisamente En la Yo diría Mencionaría Dos estrategias Pero hay Bueno Tres estrategias Que estamos Trabajando En diferentes Etapas De desarrollo La primera Diría La que coordina El Ministerio De Comercio Industria Y Turismo Sobre la Estrategia De reindustrialización Que además Incluye Un objetivo Muy fuerte De diversificación Exportadora De Colombia Que es una Prioridad Altísima Digamos Hacia Distintos Sectores Algunos Los mencionaré En mi Presentación El segundo Que lo Coordinamos Del Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Que es El tema De nuestro Sistema De bancos De Desarrollo Que por Una Se llama El Grupo Bicentenario Porque fue Organizado Con motivo Del Bicentenario De la Batalla Boyacá Que fue nuestra Principal batalla Entonces Se organizó Todas nuestras Instituciones Financieras Públicas Se coordinan Aunque Algunas de ellas Están manejadas Directamente Por Los ministerios Respectivos Como Banco Oldex O Finagro Y el Banco Agrario En fin Por los ministerios Respectivos Pero vamos Los coordinamos Desde El Ministerio De Hacienda Y ahí Hemos establecido Tres prioridades Que cuadran Muy bien Exactamente Con 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 Esa Agenda Que han mencionado En la presentación La primera Es Inclusión Crediticia Que de hecho Un trabajo Que hemos avanzado Bastante más Tanto con los bancos Comerciales Con otras Entidades Financieras Pero también Y muy importante Con el sistema Cooperativo Que por casualidad El destino Me he enterado Yo llegando a ser El Ministerio De Hacienda Que también Depende Del Ministerio De Hacienda Me encanta Porque yo si he sido Un bien Fiel Precisamente Dicho sea Paso aquí Estamos en la Federación de Cafeteros En el Comité Nacional De Cafeteros Desde la primera sesión Dije yo Una de las prioridades Del sector Cafetero Es refortalecer Su sistema Cooperativo Porque cuando yo Escribo Historia económica No hay que No hay que tener La fortaleza Histórica Del sector Cafetero De Colombia Es que armó El mejor sistema Cooperativo De este país Es un tema Que digamos Y yo creo Que podemos Hacerlo extensivo A muchos otros sectores Dentro de esta Política Que ustedes mencionan También De inclusión Digamos En el informe Y el tercero Es economía verde Que digamos Que es obviamente Cambio climático Mitigación Y adaptación En el caso nuestro Las mitigaciones Sobre todo Digamos Cómo frenamos La deforestación Que es nuestra Principal contribución A generación De Digamos De De carbono Pero también La adaptación Que es un tema Que hemos visto Con Con crudeza El año pasado Digamos Todos los efectos Negativos Que puede tener El cambio climático En términos De desastres Naturales Es como Otra Pero también Y muy importante Yo resalto Siempre Esto es como Como digo yo Mis 10 años De Naciones Unidas En mi obsesión Por los temas Ambientales Es también El tema De Digamos De Biodiversidad Nosotros somos El segundo País megadiverso Del mundo Entonces Es un tema Que también La responsabilidad No solamente Nacional Sino internacional Que tenemos Como país En fin Esto es para Esto es como Y después Está la La estrategia De ciencia Y tecnología Que digamos Que veremos Cómo se adapta Digamos Cómo se integra A distintos sectores Yo debo decir Que en ciencia Y tecnología Pues Colombia Tiene Dos problemas Muy importantes El primero Es que invertimos Demasiado poquito En ciencia En realidad Toda América Latina Invierte muy poco El único país Es que tiene Más del 1% Del PIB Invertido En ciencia Y tecnología En Brasil Todos los otros Tenemos bastante Menos Nosotros somos Para vergüenza Latinoamericana Somos el décimo País de América Latina En inversión En ciencia Y tecnología Es una vergüenza Nacional Como he escrito Yo más de una vez Pero digamos Además es como Uno fortalece El sistema De ciencia Y tecnología En distintos sectores Nosotros lo tenemos En algunos sectores Bastante bien De hecho Debo decir Que el sector Cafetero Es quizá El mejor ejemplo De un buen sistema De ciencia Y tecnología Tanto en generación De conocimiento Como en difusión De conocimiento A través de Digamos Todo el área De investigación Cafetera Pues que tiene Historia Pero también En el sector Agropecuario Pues tenemos Más o menos Un sistema De Más de Más de generación Que de transferencia De tecnología Pero en el sector Industrial O de servicios Tenemos muy poco Y ahí hay Pues unas oportunidades Interesantes Que digamos Que tenemos Que desarrollar Y también Incluso En este sector De recursos Naturales Que hay Unas oportunidades Que me parecen Interesantes Digamos Entre los contextos De Digamos De lo que Resalta el informe Pues yo Si quiero Pues obviamente Decir que Coloca tiene Muchas oportunidades Me 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 Que En productividad Agropecuaria Estamos Liderando La región Andina Pero decir Que estamos Todavía muy Flojos O sea Que De pronto Nuestros Pasos Están Mucho Peor Pero Hay Mucho Más Que hacer Incluso Para poder Diversificar La oferta Agropecuaria Que es un tema Prioritario Digamos ¿Por qué Diablo Somos Uno de los principales Importadores De maíz Del mundo Es un tema Que Digamos Es un tema Que Casi Que es Una Vergüenza Nacional Entonces Es un tema Por ejemplo Cómo aumentamos La productividad Las cadenas Asociadas Al uso Que son Además Como Le dicen En algunas reuniones Que hemos tenido La cadena De proteínas De proteica Porque Son Los huevos Los pollos Los cerdos Y la Acuicultura Los que son Los grandes usuarios De Grandes consumidores De maíz ¿No es cierto? Y allá en el valle Del Cauca Mi tierra Que El paro nacional Mostró Lo que es depender De importaciones Cuando hay Un problema De orden público Digamos La cantidad De aves Que tuvieron Que ser sacrificadas Porque no Tienen cómo Alimentarlas Porque no Llegaba No podía llegar En fin De hecho Debo decir Que una de las Cosas positivas Que vi Allá del valle Ahora En fin de año Estuve por mi tierra Fue La cantidad De siembra De maíz Que hay en el valle Del Cauca O sea Eso digo yo Por todas partes Vi maíz Sembrado Eso es un cambio Un cambio importante Digamos Que celebré Y muchos proyectos Que nos presentaron Digamos De cómo promover Más la producción De maíz Es un tema Interesante Además El propio sector Digamos Proteico Se ha acercado A nosotros A pedir apoyo Es una cadena De valor Digamos Obviamente Muy importante Pero hay otras cosas Muchas otras cosas Por ejemplo Porque somos Nos ha ido tan mal En frutas O sea Aguacate Como ustedes Ahí lo mostraban Digamos Ha surgido Digamos Como producto De exportación Pero es que Digamos Fuera De banano Y aguacate Es muy poco Digamos Entonces ¿Por qué diablos No podemos ser exportadores Por ejemplo Que se yo De mango De papaya En fin De hecho En el Valle del Cauca También tuve un encuentro Muy interesante Con un grupo De empresarios Que quiere ser Un centro De exportación De frutas De Colombia Digamos En fin O de uva Digamos Que es otro Producto En fin Hay muchos productos Muchas frutas Y bueno Y también Frutas y hortalizas Digamos Obviamente Somos grandes Exportadores De flores Cosa que Muy buena Además Somos Exportador También de empresas Que es Inversionistas En Ecuador Por ejemplo Que también Es un importante Exportador De flores En fin Esos son temas Pero hay Esa diversificación De la De sector agropecuario Pues es un tema Muy importante Y requiere Digamos De Obviamente De inversión Tecnológica Pero también De Digamos De Digamos De cómo Se Apoyan las cadenas De valor Correspondientes Incluyendo Las exportadoras Ah Cacao Cacao Es otro tema Interesante Y aquí En la Federación De cafeteros Les Les hice Consciente De que También tenemos El café Robusta Que curiosamente Somos Yo no sé Ustedes sabían Pero nosotros Importamos Casi dos millones De sacos De café Robusta Porque No los podemos Producir En fin Es un tema El café Robusta Se utiliza Para las mezclas Pero también Para muchas Otras También Para café Instantáneo De hecho Pero el cacao Cacao es un producto Café Robusta Y cacao Por ejemplo Son dos productos Potenciales Para las zonas De conflicto Para sustituir La coca Digamos Es un tema Que es Todo este tema Agrícola Que obviamente Me ha apasionado A lo largo de mi vida Y digamos En el cual Tal vez me meto Demasiado Como Ministro De Hacienda Pero Pero digamos Incluso Sigo apoyando Y digamos Trabajando Sobre ese tema En ese tema De los De los otros Recursos naturales O sea Los mineros Yo creo que Hay gente Tenemos este tema De la transición Es claro Que el carbón Y el petróleo Perderán importancia A nivel mundial Y digamos Cuál es nuestra estrategia Sobre esos productos Pues es un tema Complejo Pero también Cuáles son las oportunidades Y yo digo Hablando con muchos Inversionistas Una de las oportunidades Que he visto Con más fuerza Es el cobre Que dice Que los Andes Están llenos de cobre Y el país Que no lo ha explotado Es Colombia Entonces que Tenemos que buscar Muchas Y hay muchas Iniciativas ya De búsqueda De cobre Para exportaciones Y dado que Dicen que La demanda De cobre Es más o menos El doble De la producción Actual A nivel mundial Las oportunidades En cobre Son inmensas Y todos los países De los Andes Producen cobre Nosotros Producimos Pero muy poquito Entonces ahí hay Por ejemplo Una oportunidad Y seguramente Hay muchos otros Productos Ojalá también El litio Encontremos por acá Que sea otro producto De la transición Minera Digamos Que es importante En el caso Debo decir En el caso De la industria Digamos Resalto mucho El énfasis En cadenas de valor Donde Somos efectivamente Muy atrasados Y es un tema Que tenemos que ver Cómo desarrollamos Pero también Quiero hacer esto Muy enfático Incluso con Mucha fuerza Tenemos que Realmente Fortalecer a fondo La comunidad andina Como zona De comercio E inversión Mutua O sea Unas cadenas de valor Como decía En el informe Andinas Tienen que convertirse En una En una fortaleza De la comunidad andina Ese es un tema Que Incluyendo Las cosas Que también Se necesitan Por ejemplo A nivel Regional En los debates Internacionales Que yo he estado Por ejemplo La Cepal Cuando estuve En la reunión En Buenos Aires En octubre Digamos Un tema Que en materia De integración Es que tenemos Que buscar Nuevas fuentes De integración Y yo resaltaría Dos En materia De ciencia Y tecnología Donde hay Muy poca Actividad Regional O sea Cuando uno Yo pues Por mis Trabajo De profesor Universitario He participado En muchos Proyectos Europeos Que son De la Unión Europea Aquí no hay Ningún proyecto De ciencia Y tecnología Regional Todos son Nacionales No hay Ninguna Red No hay Redes Regionales De ciencia Y tecnología Que es un tema También Y en salud Pública Que también Con todos Esos temas De la pandemia Hemos hecho Muy conscientes De ese tema De salud En fin Pero de todas Maneras Digamos La integración Y las cadenas De valor Me parece Que son Dos temas Que se resaltan En el informe Que yo quiero Pues Obviamente Hacer énfasis Acá Y en servicios Servicios Y su relación Con la digitalización En particular Me parece Que es un tema Extremadamente Importante En el cual Digamos Hay que pensar También Cuáles son Los instrumentos El tema Al cual Me va a hacer Una referencia Finales Pero digamos El servicio Digamos Cuáles son Las oportunidades Y debo decir Digamos Voy a mencionar Dos temas De servicios Que me parecen Particularmente Interesantes Para Colombia En turismo Es el ecoturismo Digamos Este país Tiene Es una mina De oro Del ecoturismo Digamos Y lo desarrollamos Eficientemente A través De conexiones De transporte Además Con una cosa Que Como me dijo Mi hija Estos días Que fue Por allá Por el meta En una zona Que había sido De conflicto Me dijo Las viejas zonas De conflicto Son Un tema Un potencial De ecoturismo Inmenso Pero además Me dijo Los que manejan El ecoturismo Ya son todos jóvenes Una oportunidad De empleo joven Para los jóvenes Del campo Es un tema Que es muy interesante Bueno La gente Que ha ido A Guaviare Y a otras zonas De Colombia Demuestran Digamos Que hay Y debo decir Que es un tema Bueno Además El hecho De que somos El país Más rico En aves Del mundo Y por lo tanto Que es un tema Digamos Que ha traído Por mucho tiempo Digamos Es un tema Que digamos El tema De turismo Yo lo O sea Hoy tenemos Playas bonitas Etcétera Y ahí Que es ver Cómo se explotan Bien Las del Pacífico Que las Hacemos bastante mal Además Hay de pronto Precisamente Asociada de ecoturismo En el caso Del Pacífico En fin En todo caso Digamos La oportunidad Es un gran Y la otra Por la cantidad Debo decir De hospitales O de servicios De salud De primera calidad Que tiene Colombia Digamos No sé cuánto El 20% O 25% De los 50 hospitales Mejores de América Latina Entonces Es un tema Que es muy interesante Y digamos Como nueva actividad Hay en muchas ciudades De Colombia Que son exportadoras Potenciales Ya son exportadoras De servicios De salud Y podrían ser En mucho mayor escala Digamos También Es un sector Digamos Con una potencialidad Inmensa Nuevamente Como los instrumentos De apoyo Debo decir Que Pues los sectores Que dejamos Con una ventaja Tributaria En la comunidad En la reforma Tributaria Esa gente Por ser conscientes Digamos De esa potencialidad Interesante Que tiene Los servicios De salud Yo quisiera Obviamente Digamos Resaltar también El tema De inclusión Que está Entre las Gestas adversales Presentados En la Y ese es un tema Del cual Tenemos que ver Cuáles son Los distintos Instrumentos Como digo En el Ministerio De Hacienda A través del Grupo Bicentenario Estamos haciendo Lo que es Inclusión Financiera Crediticia Digamos Con una meta Concreta Es un millón De microempresarios Con acceso A crédito formal Adicional Durante el cuatrenio Con un objetivo Muy específico Y bueno Y la Hay que ver En términos Por ejemplo De formación Por ejemplo El papel del SENA O De otro Otras instituciones Que se puedan Desarrollar Y muy importante En el caso De los De los pequeños Productores La comercialización De sus productos Que es un tema Que es De pronto La falla El tema De debilidad Más importante Que se tiene Que tiene la pequeña Producción Y ahí el papel De cómo Fomentamos Y cómo Apoyamos a través El sistema cooperativo Para ver Cómo se Aunque hay Sobre todo Hay siempre dudas Entre las propias Pequeños Productores En fin Digamos De cómo Del tema De cómo Se apoya Pero digamos Al comienzo Vi una Una Red de Mujeres Y voy a decir Que algunas De las Experiencias Más interesantes Que yo escuchaba Son de redes De mujeres Incluyendo Y hablando También de la relación Con digitalización Cuando fui a la feria A la feria Cafetera Que hubo Cuando hubo El congreso Mundial del café Aquí en octubre O noviembre Una De las cosas Más interesantes Que encontré Fueron los grupos De mujeres cafeteras Que nos Me marcaban Nosotros somos Un grupo De mujeres cafeteras Este es nuestro Producto Pero varios O sea Eran 6, 7, 8 Grupos Uno Pero lo otro Hablando de la digitalización Y la venta De la pequeña producción Es el sistema Que ha armado La federación De cafeteros De Colombia Para vender Café tostado Y molido En línea En que eso Hacen pequeña producción Y se envía Directamente Al consumidor Entonces un pequeño Productor De café tostado Y molido Puede ser exportador A través de ese sistema Esa es una novedad Enorme Del último año Y ha logrado Una cosa Que es interesante Es que Colombia nunca Había exportado Café tostado Y molido Entonces exportábamos Café verde Café tostado Pero en grano Y obviamente Café procesado Leofilizado En particular Que es una Fábrica De alta calidad Que tiene La federación De cafeteros Pero café tostado Y molido No No se exportaba De Colombia Ahora me dicen Que se exporta El 10% Del café de Colombia O sea En 12 meses Han logrado Que el 10% Del café colombiano Se exporte Tostado y molido A través de ese sistema O sea Que eso muestra La digitalización Para pequeña empresa Como puede ser Una potencialidad Interesante Para la pequeña producción Y bueno Termino Termino diciendo Que una Obviamente Para En esta Estrategia De internacionalización Reindustrialización Como le hemos venido A llamar Algunos de los temas Interesantes Son los distintos Instrumentos Y como los podemos Utilizar Y eso pues Sería muy bueno Que ahora en el panel Que siga Todas las personas Que conocen muy bien Obviamente Muchos de estos temas Aquí en Colombia Debo decir La Digamos Como el papel Por ejemplo Yo tengo dos instrumentos Que me encantan Que son Fábricas de productividad Y Los conglomerados productivos Que se hacen además Con la red de cámaras De comercio Son dos sectores Que me parecen Que dos instrumentos Que han funcionado Y que nosotros Queremos multiplicar Ampliar significativamente En su alcance Pero el otro Bueno El otro es La banca de desarrollo O sea Como podemos Fomentar Apoyar Nuevas empresas Incluso Nuevas empresas De pequeños De jóvenes Es un tema Que Debo decir Cuando En los En las No sé cuántas horas Que le dediqué A negociar La reforma tributaria El año pasado Tuve muchas reuniones Algunas Poco interesantes Más bien Conflictivas Pero Una de las más Interesantes Fue con jóvenes Emprendedores Digamos Diciendo que Necesitaban El centro Es muy metido En la inteligencia Demasiado Fintech Pero Pero digamos Con potencialidades Enormes En muchos campos Y fue de las reuniones Más fascinantes Que tuve Digamos De cómo Es el grupo De gente De empresarios Jóvenes Con deseo De construir Empresas Es uno De los objetivos Que tenemos Que perseguir Y obviamente Y termino Resaltando eso Obviamente La equidad De género En todo El sector Productivo Que veo Que también Lo resalta En el informe De ustedes Y que tiene Que ser Obviamente Uno de los Objetivos Pero con eso Muchas gracias Muchas gracias Al BID Por este trabajo Y espero Que Que digamos También sirva Para nuestra propia Discusión interna Y sobre todo Para nuestra La mejoría De nuestras políticas Públicas En este campo Muchas gracias Con la venida Del ministro Y de los asistentes Vamos a tomar La foto Oficial Del evento Entonces quiero invitar A Tomás A Osmel Kelvin Nuestros panelistas Aquí a la tarima Por favor Un segundito Y cuando terminemos La foto Ya vamos a dar Inicio Al panel General Soy yo Chalilito Vamos a tener Nuestros primeros ¿Listo? Chalilito ¿Listo? Chalilito Estoy contigo Chalilito ¿Se puede Nuestra Nuestra ¿Listo? ¿Listo? Muchísimas gracias Señor ministro Voy a presentarles Ahora Los panelistas Voy a invitar En primer lugar A Laura Alfaro Ella Debía Acompañarnos De manera presencial Pero debido A una nevada Anoche En Boston No pudo tomar Sus vuelos Entonces su participación Va a ser virtual Laura Alfaro Es profesora De la Escuela De Negocios De Harvard En la Unidad De Negocios Gobierno Y Economía Internacional Fue ministra De Planificación Nacional Y Política Económica De Costa Rica Entre 2010 Y 2012 Es coeditora Del Journal Of International Economics Y miembro Del Consejo Editorial Del World Bank Research Observer La profesora Laura Alfaro Es autora De múltiples Artículos Publicados En las principales Revistas Académicas Y de Casos De la Harvard Business School Relacionados Con el campo De la economía Internacional Y en particular Con los flujos Internacionales De capital La inversión Extranjera Directa Y la deuda Y la deuda Soberana Laura Alfaro Se doctoró En economía Por la Universidad De California En Los Ángeles Ucla Se licenció En economía Con matrícula De honor En la Universidad De Costa Rica En 1992 Y obtuvo La licenciatura En la Pontificia Universidad Católica De Chile En 1994 No sé si Laura Ya se conectó Voy a invitar Ahora A la señora Ana Fernanda Mayuashka Presidente Del Consejo Privado De Competitividad Para que nos Acompañen En el panel Ella es Economista De la Universidad De Los Andes Y MBA De la Universidad De Colombia Fue codirectora Del Banco De la República Entre 2013 Y 2021 Donde enfrentó Los choques Macroeconómicos De 2014 Y el más Recientemente Generado Por la pandemia Previamente Se desempeñó Como Viceministra Técnica Del Ministerio De Hacienda Y ha recorrido Diversos cargos Relacionados Con el mercado Financiero Colombiano Fue directora De Regulación Financiera Superintendente Delegado Adjunto De Riesgos De la Superintendencia Financiera Y pasó La primera parte De su carrera En el Banco De la República En varias calidades Relacionadas Con el desarrollo Del mercado Local De capitales Y la regulación Cambiaria Hoy en día Es miembro De varias juntas Directivas Finalmente Invitamos al señor César Tamayo Decano De la Escuela De Finanzas Economía Y Gobierno De la Universidad EAFIT Él es economista Egresado De esta misma Universidad De Economía Internacional De la Universidad De Sussex En el Reino Unido Magíster Y doctor En Economía De Rogers Universidad Estatal En Nueva Jersey Estados Unidos Como parte De su recorrido Profesional En el Banco Interamericano De Desarrollo De Desarrollo BID En Washington Se desempeñó En los cargos De economista Investigador De la División De Conectividad Mercados Y Finanzas Entre 2015 Y 2018 Fue investigador Postdoctoral En el Departamento De Investigación En el 2014 Y Research Fellow En los Departamentos De Países Del Cono Sur Y de Investigación Entre 2008 Y 2010 Asimismo Fue investigador De Tesis Doctoral En el Departamento De Investigación Del Banco De la Reserva Federal De Estados Unidos En el 2014 Economista Senior En la Asociación Nacional De Instituciones Financieras Entre 2007 Y 2008 Y analista De Política Monetaria En el Departamento De Investigación Y Estrategia De Bancolombia Entre 2006 Y 2007 Ha sido docente En las Universidades EAFIT Los Andes Y Rogers En Estados Unidos Quiero invitar ahora A Laura Giles Economista País del BID En Colombia Quien será la encargada De moderar el panel Laura Adelante Muchísimas gracias Carolina Me oyen todos bien Bueno pues Bienvenidos a todos Esta mañana Espero que hayan podido Disfrutar de un buen café Que sirven fuera Si no Les animo Y tengo yo el placer De presentarles hoy Un distinguido panel Donde vamos a hablar De distintos puntos de vista Distintas experiencias En torno a la transformación productiva Pues bien Las intervenciones De esta mañana La presentación Han puesto Sobre el mapa El tema De la realidad Que enfrentan Los países De la región Con este proceso De transformación Del cual Colombia No es ajeno Y donde hay muchísimas oportunidades Para desarrollar nuevos sectores Mejorar los que ya tenemos Y promover un crecimiento Inclusivo Sostenible Y verde Voy a empezar ahora Con nuestro ilustre panel Voy a echar la silla Un poco para atrás Para verlos mejor Buenos días Entonces voy a empezar Con una primera pregunta Simplemente para contexto Tenemos a nuestros dos panelistas Aquí Y a la señora Alfaro Conectada Con lo cual Esto es un panel híbrido Estamos en esta nueva realidad Post-COVID Así que Por favor Si hay algún problema técnico Bear with us Es la nueva realidad Que tenemos que vivir Lamentablemente Y voy a empezar Una pregunta Al señor Tamayo Uno de los temas Importantísimos Que ha hablado el ministro Que ha hablado Esmel Es el tema del acceso al crédito Como un impulsor De nuevos sectores Una manera De que los sectores Puedan mejorar Lo que producen Y es absolutamente esencial Para esta transformación productiva ¿Cuál cree usted Que son los desafíos Hoy En el acceso a crédito En Colombia? Bueno Muy buenos días Gracias Laura Y en primer lugar Pues antes de pasar Pues como a la pregunta Quería pues Agradecer la invitación Al banco Pero además Felicitarlos A todo el equipo Que participó En el resumen Le resumen Y a todos los que participaron En los Desde abajo Los papers Hasta ir resumiendo En los informes Y luego en este gran resumen De resumen En realidad Es un Es muy necesario Poner esta agenda Yo creo que En Colombia Lo apreciamos mucho Yo Como lo decía Pues el ministro Estamos justamente nosotros En un proceso Como de Repensarnos Muy parecido Y este es un gran insumo Invito pues a leerlo Muy completo Muy detallado En algunos de los casos Y refiere pues A algunos estudios Más detallados Así que Felicitaciones Y muchas gracias Por poner Esta agenda De transformación Productiva Que es tan necesaria En estos países De la región Y en especial En Colombia Sobre el tema En particular De financiamiento Sobre el que Me preguntas Laura Pues digamos Yo iba a mencionar Como dos cosas Sobre la Hay una Que es quizá La más conocida Entonces puedo tener Algo más para decir En la otra Creo que tenemos Muchas preguntas Pero pues Grandes desafíos Que es por lo que Me preguntas Yo creo que hay Como dos frentes En los que tenemos Que trabajar De cara a financiar Encontrar el financiamiento Para esta Transformación Y transición Productiva El primero Tiene que ver Con Digamos Sectores Que más o menos Conocemos Más allá De que Estén innovando Y haya actividades Novedosas Son sectores Que pues Lo encontramos Aquí en el En el informe Que más Y actividades Que más o menos Conocemos Como funcionan Sabemos Como valorar Su riesgo Lo que pasa Es que necesitamos Escalarlas Un montón Pesan muy poquito Hoy en el empleo Y en el producto Y necesitamos Transitar hacia ellos Y aquí Necesitamos Apoyar Un montón A las MIPIMES Pero sobre todo Para que crezcan Para que escalen Esta región En particular Dedica Relativamente Poco crédito Al sector De MIPIMES Y Tiene Unas MIPIMES Que crecen Muy poquito Y Colombia Es como el caso Paradigmático De esto Esto está Ampliamente Documentado Un montón De académicos Marcel Eslava Por ejemplo En la Universidad Los Andes Ha documentado Esto Con mucha Precisión En Colombia Tenemos Muy poquitas Empresas Que crecen Rápido Muy pocas Empresas Grandes Y necesitamos Financiarlas Para que escalen Y ahí Voy a mencionar Dos o tres Cosas Si me permites Laura Que nos muestran El gran desafío Que tenemos Lo que tenemos Enfrente No solamente Colombia Dedica relativamente Poco De su cartera De crédito A financiar Las MIPIMES Sino que Las condiciones En las que están Son bastante Desventajosas Cuando uno Digamos Un grupo Representativo De países De América Latina Y mira La brecha En la restricción Financiera Que enfrentan Las MIPIMES Versus las empresas Grandes La brecha Más grande La encuentras En Colombia O una de las Más grandes Luego si miras Los diferenciales Del costo De financiamiento De las MIPIMES Frente a las Empresas grandes Una de las brechas Más grandes La encuentras En Colombia Pero si miras Por ejemplo El nivel de riesgo Las tasas de default Entre las MIPIMES Y las empresas Grandes No son tan distintas Y luego miras Por ejemplo El porcentaje De la cartera Que está garantizada Por el Estado Y Colombia Es uno de los países Donde ese número Es más alto Esa porción Es más alta Entonces hay algo Sobre lo que tenemos Que trabajar Claramente Tenemos un problema Especialmente Yo hablo Sobre Colombia Porque lo conozco Un poco más Pero sé que esto Es más o menos Generalizado en América Latina Y en particular En la región andina Tenemos un problema serio De extender el financiamiento Para que estas MIPIMES Puedan crecer Esto pues yo No lo digo Por primera vez acá Yo lo he tratado De llevar los foros Con los banqueros Con la industria financiera Por fortuna Como decía el ministro Ahí al final Tenemos una industria Naciente De innovación Y tecnologías financieras Que están tratando De superar Algunos de esos problemas De asimetría De información Que antes pensábamos Que eran insuperables Sobre todo en una economía Tan informal como esta Entonces ahí hay como Yo sé que Me estás preguntando Por los desafíos Pero yo creo que hay Una pequeña Digamos ventana De oportunidad Este es el primer Como gran sector Y el segundo Sobre el que tengo menos Para decir Pero no por eso Quiere decir Que es un desafío menor Es quizá el mayor De los desafíos Estaba hablando De un modelo En donde más o menos La industria financiera Debería saber Cómo financiar Esos sectores Pero luego hay un montón De sectores nuevos Que también se mencionan Allí en el informe Sobre los que sabemos Mucho menos Las industrias creativas Toda la industria Asociada A transición energética A energías limpias A industria A conservación Ahí hay un montón De cosas que sabemos Mucho menos Cómo valorar su riesgo Cómo desprender Si hay flujos de caja O cómo ponerle El pricing Digamos De esa financiación Es mucho más complicada Eso demanda De la industria financiera Mucha más profundidad Capital humano Termino con esto Yo creo que hay Como dicen los anglosajones Un silver lining Porque Si bien Estos sectores Típicamente Si bien han sido intermediados Por la industria financiera Siempre han pedido Como cierto O han requerido Cierto apoyo Del estado A través de banca de desarrollo O a través directamente De financiación del gobierno Yo creo que hoy Hay bastante apetito Para financiar Estos sectores La comunidad financiera Internacional Está muy interesada En proveer financiamiento En extender financiamiento A estos sectores Entonces yo creo Que hay una oportunidad Y creo que el BIDA En particular Puede Digamos Jugar un papel importante Ayudando a canalizar Esos recursos Hacia países Como los de la región andina Así que pues Podría aquí hablar Muy largo Sobre los desafíos Y las oportunidades Que tenemos en financiamiento Para esta transformación productiva Pero ahí hay un pequeño Pues como resumen De los desafíos Y retos que hay Muchísimas gracias Señor Tamayo Efectivamente Tener sobre todo en cuenta Las MIPIMES El acceso al crédito Las asimetrías De información Y lo más interesante El desarrollo De estas nuevas industrias Que tienen cada vez más peso Juegan un rol Cada vez más importante En el empleo En el crecimiento Como serían Por ejemplo Las actividades artísticas Desde luego Son puntos importantísimos Quería Tomar un Paso atrás Y dar un vistazo Un poco más general La señora Alfaro Me dicen Está conectada ¿Me ven? ¿Me oye? ¿Técnicos? Sí Buenos días Señora Alfaro Oímos con una voz del cielo Ahí estamos Buenos días Muchísimas gracias Por acompañarnos hoy La señora Alfaro Nos acompaña desde Boston Y yo quería plantearle Una pregunta Un poco más general Echando un paso para atrás ¿Cuáles cree Que son los factores Que tenemos que tomar en cuenta Para que esta transformación Productiva Se haga realidad? Primero Mis disculpas Y mi tristeza No poder acompañarlos De verdad que Quería estar con ustedes Sobre todo Que como costarricense Quería ir a ver En lo que anda La Federación de Cafeteros Después Mi segunda disculpa Es que estoy teniendo Un problema técnico Algo le está pasando A mi pantalla No sé si me ven titubeando Ya he tenido tantos shocks Que voy a tener que hacer Como dice mi mamá Era una visita Echarme un poco de agua bendita Pero bueno Vamos a ver Esperemos que funcione También quería agradecer Al BID A Osmel Y a todos ustedes Por este documento De verdad Un documento Muy completo Presentando Un menú De opciones De desafíos El tema De agricultura Diversificación Cadenas Digitalización Inclusión Y como dijo Osmel Complementado Con todos los productos Que ha hecho el BID En temas Viendo también Más general Y más específico De nuevo Muchísimas gracias Por toda esta información Restan los gobiernos Escoger las prioridades Los presupuestos Sin embargo Yo diría que hay dos grandes temas Que este documento Toma Que han sido los dos grandes temas Que no solo la región andina Pero en general América Latina No tenemos Buenas notas Por ponerlo así Que son los temas De infraestructura física Y de educación Que yo creo Que son importantísimos En la nueva fase Algo así como que No hemos hecho la tarea De la industrialización anterior Y esta tarea La necesitamos Para la siguiente fase Cualquier tema Que hablemos De Logística Cadena de valor Todo el tema Digital Todo el tema De adaptación Y mitigación Todo el tema De inclusión Todos van Sobre un tema De infraestructura física Los grandes costos De transacción Que existen Que no permiten A muchas empresas Entrar Están ligados Con estos costos De infraestructura Mejorarlos No solo nos da Posibilidades De diversificación Sino también De acceso Y de inclusión El otro tema Que quiero mencionar Y de nuevo Esmeladito Que lo ha tomado El vida En otros documentos Es el tema De la educación Como sabemos En la región Y de nuevo En América Latina No estamos bien En temas de ciencias Y matemáticas No lo estamos bien Antes de la pandemia Después de la pandemia Está peor No podemos tener No podemos tener temas De inclusión Acceso En digitalización Si no tenemos Matemáticas Y ciencias Incluso Claudia Golding En Harvard Tiene un documento Que publicó En Brooklyn Donde Se encuentra Que La pandemia Se dijo mucho Que fue Una Una Recesión De mujeres Pero más bien Ella encuentra Que no es per se Un tema De mujer Es un tema De falta De educación Y un tema De que Afectó mucho Turismo Hoteles Trabajos de hospitales Que son De poca educación Y disproporcionalmente Los hacían Las mujeres Pero no fue Per se Un tema De mujer Es un problema De educación Las mujeres Que tenían Ciencia Matemática Se les Les fue bien Así es que De nuevo Para la nueva Transformación Tenemos que reforzar Estos dos grandes Temas Que no hemos Hecho bien La tarea Antes Y nos ayuda En un trabajo Que yo he hecho Mejorar Estos dos Grandes temas Nos aumentan La productividad Y como dije Son las anclas Para esta nueva Fase Y lo dejo ahí Porque de nuevo No sé muy bien Cómo me están viendo La vemos estupendamente La oímos Claro Muchísimas gracias Por la intervención Y creo que estamos Todos de acuerdo El valor Y el rol Que juega En la educación Las habilidades Sobre todo En temas Pioneros En temas Que se necesitan Ahora De ciencia Y tecnología Como decía El ministro Y de infraestructura Resiliente Sostenible Y básica Para esta transformación Productiva Y hablando un poco Del tema De habilidades Y de la mano De obra Yo quiero Proponerle A la señora Mayuashka Una pregunta Como decía El ministro También Y construyendo Sobre lo que nos contaba La señora Alfaro El empleo Y los trabajadores Son una de las Anclas De este cambio De transformación Productiva Pero ¿Cómo podemos hacer Que este empleo Sea más inclusivo? Muy buenos días A todos y a todas Y a quienes No nos están Acompañando Presencialmente Yo quiero unirme Tanto a las felicitaciones Como al agradecimiento Por la invitación Y por el documento Para el Consejo Privado De competitividad Pues este tipo De trabajos Es No solamente Un insumo Sino además Un apoyo Al tipo de agenda Que nosotros Quisiéramos apoyar Quizás no solamente En los diseños De política pública Sino también En los diseños Y entusiasmos De acción Privada Creo que En estos espacios Muchas veces Ponemos una carga Enorme En el rol Que tiene que jugar El agente público Y pues evidentemente En términos de escala Eso seguirá siendo así Pero que Creo que cada vez Más en nuestra región Tenemos que incorporar La acción Del sector productivo En este tipo De transformaciones Entre otras cosas Porque no todas Dependen de la agenda Pública En muchos casos Dependen de la endogenización De la comprensión De que esa transformación Tiene que arrancar En esa unidad productiva Y aquí me refiero Ya Laura Un poco a tu pregunta Esa unidad productiva Por excelencia Son las personas Pues si nos juntamos Seremos las empresas Pero lo cierto Es que si yo Incluso me devolviera A la primera capa De las tareas Que no hemos hecho Y a la que se refería Laura Hace un segundo Donde está la infraestructura Está la educación Está la formalidad O más vale La informalidad Cuando nosotros miramos Un común denominador De la región En el que Cuando uno mira Los números De los países De la región andina Y de toda Latinoamérica Realmente los niveles De informalidad Medida como queramos En términos de personas En términos de empresa Son dramáticos Son tan dramáticos Que nosotros Que vivimos Profundamente angustiados Por esos niveles En Colombia Creo que somos No somos los peores De la región Y eso ya dice Mucho de los números Con los que nos enfrentamos Y por qué Creo yo Que es totalmente Pertinente Para el tema De la inclusión Porque de alguna manera Nosotros no estamos Generando un sustrato Sostenible Es como si Para quienes También les entusiasma La agricultura Pero esto sí De verdad Metidos en la tierra Cuando ustedes Siembran cosas en arena La arena tiene la virtud De que no retiene agua Cuando uno necesita Ciertos cultivos Necesitan gran capacidad De permeación El agua pasa derecho Lo que pasa es que Los nutrientes Probablemente también Bueno pues Si nosotros No tenemos Un nivel básico De acceso A los bienes Y servicios Que da la formalidad Porque creo que a veces Se confunde Esta discusión De formalidad Como si quisiéramos Tener un papel Como si quisiéramos Tener una idea De formalidad nominal Y en realidad Lo que estamos hablando Es la capacidad De retener Todas estas capacidades Que tenemos que entregarle A las personas Para que podamos Hacer esa transformación Productiva Cuando hablamos De transformación productiva En agro Capítulo que me pareció Muy interesante Y muy pertinente Para este contexto En el que podríamos Aprovechar tantas oportunidades ¿Por qué las perdemos? Esta no es la primera vez Que tenemos un documento De transformación productiva Esta no es la primera vez Que hacemos un inventario Rico e inteligente De qué podríamos Estar haciendo Etcétera Pero tampoco será La última Porque Vemos una gran cantidad De trenes Buses Usamos todo tipo De metáforas Que nos dejan Porque en el capital humano No estamos generando Un sustrato Que se pueda apropiar En realidad De esta transformación Para eso necesitamos Yo diría Una estrategia conjunta De disminuir barreras Y de aumentar capacidades Disminuir barreras Porque en el caso De Latinoamérica No es Repito Un problema solamente nominal Es que esa informalidad Viene con unas talanqueras Que hacen Que no nos asociemos Que no nos entrenemos Que no escalemos Y que no puede haber Realmente una división Que uno dijera Ah pues si eres formal O informal No importa Porque tu senda De productividad Que en últimas Es una cosa Que de alguna manera Tenemos que transformar En el lenguaje Sobre todo Nosotros los economistas Cuando hablamos De productividad Estamos hablando De la capacidad Que tiene la gente De vivir bien Así como ustedes dicen Ayudando a la gente A vivir mejor Eso es lo que estamos Tratando de hacer Creo que En el discurso público Cuando las personas Nos escuchan hablar De productividad Lo divorcian Piensan que estamos Hablando de algo Muy sofisticado De algo de la gran empresa No hablan En primera persona De como esto es Lo que me mejora A mi la vida Si no tenemos Esos niveles De formalidad Repito No nominal Sino real Pues con que te encuentras Con que no tienes Acceso al crédito Y ahí ya tienes Un salto brutal De competitividad De productividad No importa Como queramos definirlo Con que te vas a encontrar Con que en esa informalidad Tienes una desprotección O una vulnerabilidad De tal magnitud Que ante cualquier choque Que además No vas a poder solventar A través de los mecanismos Que la industria financiera Ya se ha ingeniado Para que manejes Esos choques Vas a tener que afectar Tu capacidad productiva Y quizás A mi me parece Aún más doloroso La de la siguiente generación Porque ante ese choque Hay un niño o niña Que salió del colegio Ante ese choque Hay la venta De un activo productivo Y adicionalmente Probablemente Una disminución En la calidad De la alimentación Que está recibiendo Un niño o niña En su primera infancia Y ya Cambie su senda De productividad Porque ya Cuando estemos solucionando El problema de educación No estamos hablando Del mismo sustrato Porque un chiquito O chiquita Tiene que estar bien alimentado Para aprender Y además Porque tiene que estar Querido y querida Y a uno No lo quieren mucho Cuando los papás Están muy desesperados Porque acaban de caerle Un palo encima De su casa Que es de lata Y no tengo acceso A ningún mecanismo De manejo de contingencias Y sin embargo Lo que seguimos haciendo En la región Es preservando las barreras Entonces Digamos que con eso cierro Pero creo que de alguna forma Si nosotros No hacemos un esfuerzo Que en este momento Va a ser terriblemente Más exigente Porque tenemos una región Que tiene una paradoja Espantosa Y es que hay unas personas Que están en pobreza Que están en vulnerabilidad Pero que están Justo en el límite De la formalidad Y ahí estamos entregando Unos privilegios Que como son tan pocos Decimos a estas personas No les podemos reducir Esos privilegios Lastimosamente Esos privilegios Hoy van en contra De una capa Mucho más numerosa Y mucho más vulnerable De personas A las que las estamos dejando En la absoluta indigencia En términos de oportunidades Y obviamente Siempre que hablamos De un grupo poblacional Que tiene una vulnerabilidad Las mujeres La tenemos más Muchísimas gracias Entonces sí El rol importantísimo De la formalidad En economías Como esta No solo Para dar más oportunidades A un grupo más grande Pero sino También para Apoyar los servicios Que pueden llevar A este crecimiento En pymes Como decía el señor Tamayo Y en sectores Importantísimos Para la transformación Aprovechando El expertise De la señora Alfaro En temas de economía internacional Yo quería volver Buenas Te damos de vuelta Quería aprovechar Señor Alfaro Y preguntarle ¿Cuál ve usted Que son los mayores desafíos De esta transformación Productiva Dado el contexto Internacional? En este momento El contexto internacional Tiene esta paradoja Interesante Está mejorando Está bien Es decir Que el problema Que tenemos Es el problema De sobreestimarlo Y como siempre Como dicen Politics Algún tema De geopolitics Pero volviendo Al tema macro Hoy acaba de salir El crecimiento De Estados Unidos Arriba de lo esperado 2.9 La economía De Estados Unidos Está logrando Disminuir la inflación Sin generar Una recesión El mercado laboral Sigue fuerte En Estados Unidos A pesar de que Muchas empresas De tech Están hablando De que están Están eliminando Muchos puestos Es un poco Más reasignación Porque contrataron Mucho En la pandemia Pero Estados Unidos Me parece Que está bien La inflación De nuevo Bajo control Van a subir Las tasas 5% Pero todo De nuevo Manejado Correctamente Un beneficio Que han tenido Tanto Estados Unidos Como Europa Ha sido el tema De que este invierno No ha sido tan fuerte Digo a pesar de que Tuve hielo ayer Hoy ahora está A 11 grados Que es un símbolo Del cambio climático Pero en la coyuntura Actual Ha beneficiado mucho Dado los problemas De la guerra Y el costo De la energía Lo que han permitido Que incluso también Se espera un mejor Crecimiento de Europa China abrió Así es que también Se espera Normalización En el caso De China Han habido Varios temas De apoyo A Ucrania Pero de nuevo Sigue siendo El tema De geopolitics El que pone Las mayores restricciones En el corto plazo Y mediano plazo Y el tema También que Sobreestimemos El trabajo Que se tiene que hacer Todas estas mejoras De la economía Muy probablemente Que pongan Más presión Inflacionaria Así es que es importante Que la política fiscal Y monetaria Siga en la senda Y de nuevo Pensar En las metas De largo plazo Siguiendo Manejando Esta coyuntura De mediano Corto plazo Que por supuesto Toman la prioridad En este momento Pero de nuevo Se ven las cosas bien Así es que yo creo Que hay una oportunidad Para seguir haciendo Las tareas Que corresponden Y no sobreestimar Las mejoras Y como siempre Tener cuidado En los temas Políticos Que siempre nos dan Como dicen En Costa Rica En Domingo 7 En Estados Unidos Está este perpetuo Rito Que tienden De decir Que no van a pagar La deuda Yo creo que Como siempre Es solo un rito Político Pero de nuevo Estos son los momentos Donde los domingos 7 Salen en el cambio En el campo político Y son los más difíciles De pronosticar Pero por lo menos En el ambiente macro Creo que si hay Espacio Para la región Para sentar Las bases De establecer Esta gran tarea De transformación En todos estos temas Muchísimas gracias Señor Alfaro Precisamente Estos procesos No ocurren En un vacío Depende mucho También De las dinámicas Geopolíticas De otros grandes países Y trayéndolo un poquito De vuelta Ahora A Colombia Le quería preguntar A señor Tamayo ¿Cuál ve usted Que son los mayores retos Que enfrentamos Aquí y ahora Para llevar a cabo Esta transformación productiva? Bueno Pues a ver Yo creo que Arrancando Como por Algunas de las propuestas Que trae aquí El documento Para hablar Como dices Aquí y ahora Colombia Para ponerlo Digamos Como en términos Simples o simplistas Estamos tratando De ver Qué alternativas Tenemos por fuera De las industrias De oil and gas Para decirlo Digamos De nuevo simplista Yo sé que no es tan simple Pero Entonces Ahí tenemos Unas Unas condiciones Iniciales Como decía ahorita Osmel Porque Para Con todos los problemas Que tienen estas industrias Allí hay unas industrias Que son Altamente formalizadas Son industrias Que al mismo tiempo Contribuyen a dos Digamos Fuentes de vulnerabilidad Macro Tremendas Que tenemos En las economías emergentes Son industrias Que producen Ingresos fiscales Y dólares Para estabilizar Las cuentas externas Cierto Son industrias Que mal que bien Requieren De tecnología Son capital intensive Y además Producen Regalías Con lo cual Se hace Se intenta hacer Ciencia y tecnología En las regiones Como ahorita Lo menciona el ministro Yo sé que estamos Muy atrás Pero eso es Con los recursos De las regalías Entonces tenemos Una serie De cheques Que tenemos que buscar Yo sé que no vamos A encontrar Como la bala de plata En algún sector Pero sí tenemos Que tener muy presente Que a la hora De hacer esta transición Ahí hay pues Como unos condicionantes Entonces yo creo Que esto requiere Como una coordinación Quirúrgica De política macro Con política sectorial Porque en la medida Que te vas moviendo De un sector Que produce Todas estas cosas ¿Cómo lo vas compensando? Entonces yo creo que Digamos Tí que Demanda mucho Requiere Digamos Le pide mucho Ahí sí Digamos A la coordinación De políticas públicas Está claro Quizá el mango bajito Como diríamos Aquí en Colombia Es transitar Hacia algunas industrias Cercanas Como aquí se menciona Las industrias Asociadas A los materiales Que necesitamos Para el siguiente paso Por ejemplo De transición energética Materiales como el cobre Y demás Eso no sería Pues la gran Transformación productiva Pues pasar Como de unos minerales A otros Pero está bien Es un buen paso Como en el medio El desafío Digamos Aquí en Colombia En particular Es que nos está costando Mucho Activar sectores Como el de La minería de cobre Por ejemplo En el gráfico Que mostramos Hace un rato Si uno ve Como los países Incluso de la región andina En el documento Pues están como Las referencias A que América Latina Es uno de los países De las regiones O la región del mundo Donde mayor conflictividad Hay alrededor De la minería Y cuando uno mira Ese grafiquito de barras En el que le preguntan A las personas Su percepción Sobre la minería Colombia es el que No le va tan bien Colombia es el que El país El que tiene Digamos una mayor Los encuestados Tienen una mayor Percepción negativa De la minería Y lo estamos viendo En las regiones Está siendo muy difícil Obtener esa licencia Social Para Y bueno Hoy Desafortunadamente Incluso Lo estamos viendo Desde el gobierno Como cierta posición A hacer como ese Tránsito Ese paso intermedio Que como digo No es una gran Transformación productiva Pero es un paso intermedio Entonces ahí yo veo Como unos desafíos Grandes Yo creo que Está la oportunidad Como decía el ministro Todos los andes Parece que tienen cobre Y podríamos Digamos Usar eso como una Piedra Un stepping stone Para seguir Hacia otras industrias Pero tenemos como Ese desafío Especialmente En esas regiones Productoras Que no lo ven Con tan buenos ojos Entonces ahí tenemos Nos falta como Como negociar bien Ese contrato social Con esas regiones Como Y esto Digamos que aquí hay Aquí digamos Todos Hemos tenido Digamos Nuestras Tenemos nuestra Mea culpa Desde los que tratamos Como de comunicar Como esto es Un lugar intermedio Hasta Que seguramente Quienes han hecho Minería en estas regiones En el pasado En fin Yo creo que todos Tenemos una tarea Por hacer ahí Y esto Es como un buen Quizás es como un buen Segway Para hablar Del rol Precisamente De estas regiones No solamente Las productoras De minería En esta transición Productiva Y aquí me devuelvo Un poquito A lo que Mencionaba hace un rato La profesora Laura Yo creo que Estas regiones De Colombia En particular Pero yo Esto es un fenómeno Generalizado Yo creo que es Particularmente Agudo en Colombia Por nuestra geografía Y por lo descentralizado Que es este país A pesar de su geografía Complicada Pero En cierta medida Digamos también Se reflejan En el resto De la región andina Y es que Conectar A estas ciudades Intermedias A estas regiones Más apartadas Con mercados Con La economía mundial Tiene que ser De primer orden Para poner un ejemplo Este país Este país embarcó Hace Casi 10 años Tal vez Ana Fernanda En un programa Súper ambicioso De carreteras Y de 12 años Casi Cinco puntos Del PIB Nos gastamos En eso Y de 29 30 proyectos Grandes De infraestructura Para conectar A este país Con carreteras Creo que han entregado Seis Tal vez Y no quiero ser Digamos No quiero ver Solo el vaso medio vacío Pero yo Si tenemos que llamar La atención Sobre esto Porque ahora Vemos El nuevo gobierno Muy Pues Esto no parece Una gran prioridad Para el nuevo gobierno Y tenemos que llamar La atención Sobre esto Yo entiendo Que queramos Poner el foco Sobre la conexión Más Más micro De las De digamos Las zonas Más apartadas Con la red De vía terciaria Que es súper necesaria Pero esas carreteras Terciarias No van a llevar A ninguna parte Si no terminamos El programa De autopistas Que nos conectan Con los puertos Con los aeropuertos Y aquí de pronto Mencionar Por último Que Y hacer quizá Como el llamado Que Normalmente Cuando uno habla O a veces Cuando uno habla Con las personas Y uno menciona Las regiones O menciona Los territorios A la gente Se le viene a la cabeza Como el aguacate Y la agricultura Y no sé qué Pero en realidad Este país Sobre todo Tiene un montón De ciudades intermedias Que no son Exclusivamente Ni principalmente Agropecuarias Ahí hay Economías Creciendo Que necesitan Conectarse Que necesitan Conectarse Con los puertos Que necesitan Conectarse Con las otras Regiones del país La movilidad Laboral En este país Es un problema Porque estamos Súper desconectados Entonces Digamos que Hay como otros sectores Que hay que apoyar Y necesitan Infraestructura Yo entiendo Que hemos avanzado En infraestructura digital Pero ahí Yo creo que Todavía La fuente De comparación No puede ser Solamente nuestros vecinos Infraestructura física Sobre todo De transporte Sin duda También tenemos Que irrigar Con crédito A estas regiones Hoy en día Casi el 80% Del crédito Está yendo A cuatro departamentos En Colombia Y eso no ha cambiado Mucho en los últimos Diez años Entonces Yo creo que Ahí hay una serie De desafíos Sobre los cuales Tenemos que llamar La atención De acuerdo Entonces un poco Para hacer Los puntos principales No solo es un tema De dinero Es un tema también De coordinación De cómo logramos Que estos nuevos sectores Avancen y crezcan A sectores prominentes Y sobre todo El tema De la infraestructura Como decía La señora Alfaro La necesidad De infraestructura De calidad Resiliente Y que conecte Al territorio Así como la digital Como hablaba El señor Manzano Y por último También la importancia De la inclusión Que es un tema Que sale recurrentemente Y ha salido Recurrentemente Esta mañana No solo Que el beneficio Y el desarrollo Sea de uno Sino que sea de todos La importancia de eso Entonces una última pregunta Antes de abrir A preguntas del público Para la señora Mayahuasca Hemos hablado De los desafíos Y ahora con un tono Más positivo Para cerrar ¿Cuál cree usted Que son las oportunidades? Bueno pues yo creo Que las oportunidades Es que podríamos Hacer una lista infinita En realidad Latinoamérica En una coyuntura En la que tenemos Que tomar acciones Para enfrentar El cambio climático Tiene un mercado Norteamericano Pujante Por lo que nos acaban De decir Además En vía de resolver Un poco Sus desbalances macro Nosotros estamos Más cerca Dejamos una menor Huella de carbono Tendríamos la capacidad En consecuencia De llegar a estos mercados En ese sentido En una manera Más eficiente Precisamente Precisamente Por la enorme paradoja De nuestro subdesarrollo Somos riquísimos En activos ambientales Todos En cada país Digamos Con sus propias especialidades Riquísimos En biodiversidad Y en activos Que tendríamos Que ser capaces De monetizar Y en activos Que el mundo Tendría que ser capaz De monetizar En términos De generar inversiones Que sean Que generen retornos Las oportunidades Están presentes Lo que pasa Es que claramente Esas oportunidades Dependen de nuevo De la oportunidad Básica En la que tenemos Que trabajar Que son las personas De nuestra región Y yo ahí Quería poner el foco En un tema Que ustedes mencionaron Y que va a ser Creo que aquí Me estoy chiviando Pero en todo caso Va a ser El tema de la separata Del informe nacional De competitividad 2023-2024 La confianza Si nosotros No logra Esa es la oportunidad Que nosotros Tenemos en la mesa Porque en esta sociedad En la que Y digo en esta sociedad Porque eso sí creo Que es totalmente Transversal a la región Nosotros no confiamos Los unos en los otros Y cuando las personas No confían Las unas en las otras No pueden construir Todas estas cosas Que nos soñamos Estamos hablando De infraestructura Hace muchísimos años Estamos hablando En otra época Eran otras oportunidades Hoy se nos presentan Unas que yo digo Están ahí Están presentes A mí me encanta Ver programas de televisión Donde cocinan Y cada vez que veo Más chefs Metiéndose a averiguar De papas nativas O de cosas Que se consiguen Solamente en el Amazonas Digo nosotros Tendríamos que estar Cobrando trillones Por este tipo de cosas Porque además No solamente Tenemos activos De sostenibilidad ambiental Sino de sostenibilidad social Que están acompañados Por comunidades Que tendrían que estar Generando Un ecosistema Y en este caso Incluyendo O partiendo Quizás del ser humano En cómo podríamos Generar Entornos Sostenibles Rentables Con productos Que el mundo Hoy necesita Y que destruyó Tenemos que ser capaces De estructurar Una manera En que el mundo Venga a recompensar Estos activos Porque hoy Son terriblemente escasos Y creo que si algo Hizo la guerra Entre Rusia Y Ucrania Fue poner de presente Cómo Pues allá Ya no tienen Digamos En ese mundo Más desarrollado Ya no tienen Cómo mitigar No solo Esta parte De este continente Esta parte Del continente En particular Es la que tiene Esa riqueza Y esa capacidad De explotarla Pero todas Esas oportunidades Dependen De transformaciones Culturales Es decir Podemos escribir 200 libros Y reportes Pero si no Hacemos transformaciones Culturales No las vamos a aprovechar Porque no hay Ninguna razón especial Por la cual Esta vez Las vamos a aprovechar Y no las hemos aprovechado En los últimos N años Yo no estoy Hace tantos En el planeta Pero estoy segura Que antes de mí También estábamos En esta misma Disyuntiva Esa confianza Es quizás El activo En el que más Tenemos que trabajar Y por lo tanto Todos los agentes Que trabajamos En este tipo De dinámicas Desde la academia Desde la banca Multilateral Desde las agencias De desarrollo Las agencias públicas Tenemos que cambiar La manera en que Interactuamos Con la sociedad Porque tenemos Que dejar de ser Tan inteligentes Bueno, no necesariamente Podemos seguir siendo Muy inteligentes Tranquilos Pero tenemos que dejar De poner el énfasis En la inteligencia Y empezar a poner El énfasis En la interacción social Que es donde Nosotros como región Nos quedamos cortos Nos quedamos cortos Nosotros no necesariamente Somos menos inteligentes Que otros países En el mundo Y podríamos llegar A hacer esas inversiones De educación Y generar Digamos ese trayecto De formación De capital humano Porque si algo somos Es creativo Cada que vamos a la calle Y vemos cómo sobreviven Las personas En nuestro país Decimos Yo digo Por lo menos No puede ser Que con este nivel De creatividad Nosotros no seamos Riquísimos Nos inventamos Unas cosas Para no morirnos De hambre Que son increíbles Pero esa confianza Y la manera En que como transformamos Esos vínculos sociales Debería ser Un énfasis Sistemático De los trabajos Que hacemos Porque la inversión En infraestructura No se va a lograr Si no tenemos La licencia social Porque ese trabajo Con las comunidades No se va a lograr Si no tenemos La licencia social Porque esa formalización No se va a lograr Si no empezamos A confiar Un poco más En la gente Y voy a dar Un ejemplo Muy colombiano Pero cada país Deberá tener el suyo Si no dejamos De pedirle una copia Ampliada al 150% De la cédula Para todo lo que tiene Que hacer en el planeta Y después pasarla Por una notaría Para que un señor Que no me ve Diga que yo soy yo Es un problema De confianza Y de alguna manera Ese es nuestro gran reto Pero nuestra Gran oportunidad Laura Porque si lográramos Superar las taras Que tenemos ahí Tenemos un potencial Infinito De participar En la economía mundial Y en esas cadenas De valor Que están también Digamos esquematizadas En esta publicación Muchísimas gracias Entonces me están diciendo Que estamos un poco Cortos de tiempo Disculpen para preguntas Entonces voy a cerrar Este panel Con las grandes ideas Entonces la transformación Productiva Ya es un hecho Es algo que estamos viviendo Y hay desafíos Pero hay grandes oportunidades Tanto para Colombia Tanto para Colombia Como los países De la región De beneficiarse De estas nuevas tendencias ¿No? Como comentaba La señora Alfaro Tenemos unos insumos Importantísimos Para hacer que esto Sea realidad Destacando sobre todo Los temas de infraestructura El capital humano Que son la base Para esta transformación Teniendo en cuenta Siempre la coyuntura internacional No estamos solos Esto no ocurre Solo acá en Colombia Sino que está ocurriendo En todo el mundo Y hay que aprovecharse Tanto de esas dinámicas Como de las cadenas Globales de valor Hay insumos Importantísimos Aparte de esta infraestructura Que son el acceso a crédito Como decía el señor Tamayo La necesidad de formalidad Como decía la señora Mayahuasca Para asegurar Que nuestros trabajadores Y que son un insumo Importantísimo A esta transformación Puedan hacerlo de manera inclusiva Y con beneficios para todos Y a una última nota De las oportunidades Si hay desafíos Pero hay oportunidades Importantísimas Que es el momento De aprovechar Y asegurar Que esta transformación Ocurre de manera inclusiva Nos incluye a todos De manera verde Para intentar mejorar Y combatir Los efectos Del cambio climático Y asegurar Que todos tengamos Una visión común Y confiemos En que esta transformación No es un tema etéreo No es un tema economista Sino que afecta El día a día De todos Ya sea aquí Ya sea en cualquier región De Colombia Y en distintos niveles Estratos sociales Y sectores Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros hoy Doy la palabra Al señor Tomás Bermúdez Para cerrar el evento Gracias Gracias Yo solamente De manera cierre Quería agradecerles A todos los que nos acompañaron En el día de hoy En el evento Al ministro Ocampo También A este extraordinario panel Que nos acompañó A Laura Alfaro A Ana Fernanda Y al señor Tamayo De AFIT Y a Ofmel Por la presentación Que nos hizo Este De el documento Creo que se ha dicho No vale la pena Creo que repetirlo Tenemos Hay retos Pero hay también Grandes oportunidades Nosotros resaltamos En el libro Algunos de los sectores En los cuales hay Grandes oportunidades Yo creo que este debate Que hay en Colombia Ahorita Sobre el tema Es bueno O sea Uno puede tener Cualquier opinión Con respecto al tema Pero que se esté hablando De lo que se tiene que hacer Y que se esté un tema De conversación No está pasando De la misma manera En otros países De la región Así que yo creo Que hay que aprovechar La oportunidad Del sector público Sector privado Sector ciudad civil Para empezar A trazar esa agenda Que es una agenda De largo aliento Pero que Y que va a trascender La administración Del presidente Petro Y de los próximos Cinco o seis Presidentes de Colombia Pero que hay que Empezar a trabajarla ya Porque las decisiones De hoy Van a ser las que Van a determinar Como estamos En el año 2050 Así que muchísimas Gracias de nuevo Por acompañarnos Y que tengan todos Un muy buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!